Sinceramente algo quise entender Porque tu corazón niega lo que en tus ojos pude ver Mil razones sabes que puedo ofrecer Pero baby tienes algo que no detrás nunca pude ver Pero yo pensé que nada es normal si fue tu hero No sé, pero algo hiciste mal Ese efecto mariposa que descubre tu cuerpo y te pone bestial Por la forma en la que posas y resalta tu cuerpo eso te hace especial Pero yo siento que tú te vas Mientras lo intento te alejas más Nada en el mundo ahora es normal Mejor me muero y te dejo en paz Aquella sensación que produce mi ser cuando tú no estás Por más que el sentimiento sigue en mí pero nada es igual Pero yo siento que no es normal Que lo que haces me pone muy mal Donde estás te quiero encontrar Te quiero mostrar que mi amor es real Por más que la distancia no nos quiera unir Sé muy bien que quieres verme sufrir No pasa nada, intentaré ser feliz Pero si cambias de idea seguro no estoy ahí Me vas a perder Pero seguro que te vas a arrepentir Yo no voy a ser Aquella persona con Dios sufrió por ti Yo no voy a ser Homa, Homa Homa, Homa Homa, Homa Homa, Homa Que no es normal, que lo que haces me pone muy mal ¿Dónde estás? Te quiero encontrar Te quiero mostrar que mi amor es real Oh, my, oh, my Oh, my, oh, my Oh, my, oh, my, oh Aquella sensación que produce mi ser cuando tú no estás Por más que el sentimiento sigue en mí, pero nada es igual Pero yo siento que no es normal, que lo que haces me pone muy mal ¿Dónde estás? Te quiero encontrar Te quiero mostrar que mi amor es real Oh, my, oh, my, oh, my No, 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 no